Gato Producciones y Gustavo Coral Mercadeo y Publicidad. Bueno, hoy 25, 25 de julio, hijo de puchica, yo estoy tan contento de estar aquí. Me disculpan que estoy un poquitico nervioso, es que esto en directo es bien duro, esto es bien duro en directo, distinto cuando es pregrabado, pero no, aquí estamos, es en directo, hijo de puchica. Llegó un paisano, llegó un paisano y llamó a Radio 1 y dijo buenas, hágame un favorcito, le dijo, sí, Radio 1, subile, 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 subile. Entonces le dijo, ah, quité eso, hágame el favor de ponerme esa cancioncita que dice el perro de cuerda, dijo, el perro de cuerda, ¿cuál será? Entonces el paisano, ¿con quién hablo? Dijo, pues habla con la Gigi, con la Gigi, le dijo, ve a Gigi, colóqueme el perro de cuerda, le dijo, ¿cuál será ese? Dijo, el perro de cuerda, ¿cómo no vas a ver? Le dijo, a ver, a ver, le dijo, yo no me la sé, le dijo, a ver, cántese algo, y empezó el paisano, perro de cuerda, nadie es perfecto y tú lo verás. Ese chiste es de lérga. ¿Sí será que están riendo allá atrás de los computadores? Yo estoy como preocupado, de verdad, sí, porque si no después, yo me imagino el poco de críticas, ¿no? Eso antes de decir, antes de decir, ah, buenamente compramos el código, pero bueno. Bueno, vamos, paisanos, vamos a contar chistecitos de los patrocinadores, ¿no? De Ron Viejo de Caldas, un paisano chumadísimo, hija. A las tres de la mañana llega chumado, hija. Llegó a la casa y... ¿Qué? Iba pasando por la sala y se miró en el espejo y dijo, ay, ve, esta bruta me ha hecho un chupo. ¿Y ahora qué hago, virgencita de las largas? ¿Qué hago? Visto, estoy limpio, chupado. Esa paola me coge y me mata. ¿Y ahora qué hago, virgencita de las largas? ¿Y ahora qué hago? Oye, el perrito que estaba ahí echadito en la sala, el paisano cogió el perro bámbaro, le pegó un patazo y se le vino el perro encima, pensó que era un ladrón. Salió la mujer y le dijo, ¿qué es que te pasa, caballo? ¿Qué es que te agarras a darle pata al perro? ¿Qué te está haciendo, bruto? Le dijo, mi hijita. Lo que pasa es que ahorita que yo iba llegando, el perro me atacó porque pensó que yo era un ladrón. Ay, le dijo, y ve cómo me hizo el pescuezo. Me llenó de chupos, le dijo, mata a ese berraco perro porque ve cómo me tiene las tetas. Ay, no, oiga, de verdad, sí. A ver, a ver, hagamos pausa, pausa, matemos tiempo, sonrisa, sonrisa, los paisanos allá. Quiero mandarle un saludo a todos los paisanos que están ahoritica conectados en UUE, en los Estados Unidos. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Qué bien, qué chévere. También a los paisanos que están en Cali, los que no son de Cali, también en Bogotá, en Bucaramanga, en Ipiales, y aquí en Pasto, pues la gran mayoría, Dios me les pague, de verdad. Ah, oigan, otro paisano, oigan, este chiste es bien buensísimo, oiga, este chiste resulta que un paisano por allá, por Túqueres, estaba parado así, pues no en la, me voy a tomar un roncito. Uy, ahí es. Oigan, estaba parado allá en Túqueres, en pleno parque, ¿no? Y llegó y miró que le alumbraba una cosita, dijo, ¿qué es que me alumbra? Dijo, cogió y lo levantó, y era un espejito de esos de bolsillo, de esos espejitos de bolsillo. Dijo, ay, dijo, ven, dijo. Se miró el paisano y dijo, ¿y este? Yo lo he visto, dijo. ¿Quién es este? Y el paisano hacía memoria, decía, ¿y este quién es? ¿Quién es? Y se miraba el paisano en el espejo, decía, este puta, ¿quién es? Yo no me acuerdo quién es. ¿Quién es? ¿Quién es? Y llegó y se fue a la casa haciendo memoria, decía, ¿y este quién es? ¿Quién es? Llegó y llegó a la casa, y la mujer le dijo, ¿qué? ¿Te sirvo la cena? Le dijo, servímela. Y la paisana de allá lo miraba, de la cocina, y el paisano, ¿quién es este? ¿Quién es? Yo no he visto quién es. Y la paisana dijo, este ha de estar, ¿qué será que está mirando? Jue, púchica, ¿quién es este bámbaro? ¿Quién es? ¡Eh! ¡Alerio! ¿Y vos a quién es que miras allá? Paisano, no, así no estoy mirando a nadie. La paisana dijo, retrato de la moza de ser. Este es el que está mirando el retrato de la moza. Ahora lo cojo, lo requise, ahora que se duerma. Va el paisano, oiga, se durmió y va la paisana, oiga. Cogí los requisa. Dijo, vea, ya ve. Yo sí dije. Se miró la paisana, dijo, vea, retrato de la moza y tiene una cara de perra. Dios les pague, muchísimas gracias. Vean todos esos aplausos ahí atrás de esas pantallas, qué chévere. Qué buen, sí, porque aquí ni aplauden. Vea, tres camarógrafos por allá está el paisano del Ergar. Todos los paisanos, fue pucha. Oigan, y ahora que hablan de eso que de reinventar y de reinventar, hablemos un poquitico de eso, de la pandemia, ¿no? Ay, yo sí que me tocó duro, oigan, les cuento. Me tocó reinventar, oiga. Fue pucha, nada que me contratan, pues vea, este fue el único contrato. Entonces yo publiqué en el Facebook, dije, el guaycoso stripper. Oiga, y eso me han llovido así los contratos, claro, pues con esta pinta, oiga. Y me han contratado, oiga, para un stripper, yo, pues, no, yigología también, oiga, yo soy yigolo últimamente, de verdad, oiga. Y me ha contratado una señora cuando ya fui a la casa y me dijo, un guaycosito. Le dije, ¿usted cuántos años tengo? Y me dijo, 85. Le dije, ah, bueno, bueno, aquí nosotros, los yigolos estamos para servir. Le dijo, pero mi hermana también contrató otro. Le dije, ah, sí, qué bien, un paisano. No, dijo, un negro. Oiga, y han contratado un negro, oiga. Y va saliendo ese negro al lado mío. Y yo, pues, así, pues, yo ya, con mis tangas que le llaman. Y empecé, pues, no, y sale ese negro, oiga, al lado mío, también hacerle striptease. Y ese berriando empezó así, vea. Yo dije, no, virgencita de las lajas, qué humillación. Le dije, ve, vos viniste aquí a bailar o a darte golpes de pecho. De verdad, oiga, ese berriando, qué cosa tan largota. Ay, no, ese berriando tenía prepucio, pucio y pospucio, oiga. Eso llegaba como de aquí a la bocadión del camarógrafo. Oiga, y yo acá, que es que, que es que, que es que yo pobre acá con este camaroncito tití. Lo peor es de ser de clima frío, oigan, sí o no, paisano. Eso es berraco, oigan. A uno se le entume limpio, y claro, ese otro de tumaco, oiga. Hijo de pucha, oiga, yo le dije, ah, qué, le dije, quítate de aquí, bámbaro, y empezaron, oiga, empezó a hacer, que es que sí, el estruje, ay, ay, mi banana, ay, mi banana, así, oigan. Puchica, yo así no me dejé, le dije, cámbiame ese disco. Dime pajarito, porque hoy estás triste. Dios les pague, muchísimas gracias. Qué chévere, qué bonito. Llega la Paola, y estaba hablando con el novio, le dice, ve, le dice, menandro, le dice, vení, le dice, ve, gastame un cuicito, le dice, listo, le dice, yo te gasto un cuy, pero si te quitas la blusa, Paola le dijo, ves, qué es que te pasa, le dijo, respetá, le dijo, si no te quitas la blusa, pues, no te gasto cuy de la cuyera. Cogió la Paola y, se quitó la blusa, oiga, le dijo, bien, le dijo, ahora sí, quítate el brasiel. Bómbaro, le dijo, el brasiel, ¿y para qué crees que me quite el brasiel? Pues, ah, le dijo, quítatelo. No, le dijo, chichay las teticas, le dijo la Paola, ¿cómo se te ocurre? Le dijo, ve, ¿qué te pasa? Le dijo, si no te quitas el brasiel, pues, no te gasto cuy de la cuyera. Cogió y se quitó el brasielito, oiga la Paola. Le dijo, ahora sí, quítese la faldita, le dijo, Paulita. Le dijo, no jodas, le dijo, vos qué jodes. Le dijo, si no te quitas la falda, pues, entonces, le dijo, no te gasto cuycito de la cuyera. Le dijo, bueno, quítate el calzoncito. Le dijo, el calzoncito si no me lo quito. Le dijo, entonces, no te gasto cuy de la cuyera. Le dijo, pues, no me gastes nada. Y le colgó la llamada. Es un chiste intelectual, ¿no? Es un chiste intelectual, de verdad, ese camarógrafo así. De verdad, oiga, es que en serio, hijo de púchica. Bueno, oigan, a ver, voy a mirar. Otro de la cuyera, un chiste, no, no, este chiste no es de la cuyera, este chiste es del paisa y el pastuso. Que siempre a nosotros, ¿quién? Casi como ¿quién no la quiere montar? Pues, el paisa, ¿no? Cuando el paisa, oiga, el paisano se fue a trabajar para allá, para Medellín, y trabajaba de mesero, pues allá no en un bar, y el paisa siempre llegaba y yo pues pastuso. Le escupía la mesa, oiga. Dice, me haces el favor y me traes un ron viejo de caldas y me limpias la mesa, con muchísimo gusto, oiga. Y siempre era así. Que pastuso, me haces un favor, me traes una cerveza y me limpias la mesa. Ah, el paisano siempre era así, oiga, siempre era así. Hasta que una vez cogió y le aburrió, le dijo, dijo, yo tengo que hablar con ese paisa, ese paisa, ¿cómo me va a hacer esto a yo? Que cada que viene me escupe la mesa y me pide una cerveza o me pide un ron, o me pide una cerveza o me pide un ron y me escupe la mesa, yo ya estoy aburrido. Cogió y le dijo, vení paisa, ¿qué pasa? Pero primero, me haces el favor, me limpias la mesa y me pasas una cerveza. Paisano le dijo, espérate un ratito, le dijo, listo, te voy a ir a traer la cerveza, toma, ve y hace el favor de respetar, le dijo. Yo soy pastuso, le dijo, y yo te cojo a vos de un guamazo y te doy duro, le dijo, pero no, nosotros somos bien cultos y ya dejemos esa rivalidad entre paisas y pastusos, que mientras vos me escupes la mesa, yo voy y me meo en tu cerveza. Ese es el pastuso, oiga, de verdad, hijo de púchica. Sí o no, ay Dios le pague esos aplausos, qué linda la gente, muy bien, hola, ese empresario allá está, pero vea, contento, ¿qué hubo gatito, todo bien? ¿Sí? ¿Contento? Bueno, paisanos, ¿cuánto ya llevamos? Se está terminando el tiempo, paisanos, pero bueno, sigamos, sigamos, sigamos. Les cuento, oiga, qué bonito que era antes, antes de la pandemia, era bonito ir a hacer presentaciones, oiga, cuepúchica, uno como extraña ese público tan bonito, tan chévere, yo me acuerdo la última presentación que tuve, me llevo un recuerdo bien bonito, porque todo, el guaycoso, y salió el guaycoso como mil quinientas personas, oiga, por allá en un pueblito de Ibagué, oiga, cuando ya salió el guaycoso todos, el guaycoso, el presentador, oiga, cuando en esas, la gente nada que me aplaudían, cuando yo cogí y me eché, me eché el primer chiste, oiga, como mil quinientas personas, y nadie me aplaudía, segundo chiste, y nada que me aplaudían, y así todos, ah, yo ya me aburrí, ya como diez minutos, y nada, quince minutos y nada, les dije, señores, con permisito, me eché este último chistecito, que me les vaya bien, hasta luego, y así, cuando ya cogí y salí, el señor, empresario, me dijo, tome guaycoso su platica, muchísimas gracias, le dije, veas, que la verdad, yo me da como recelo, recibirle esta plata, porque esos señores allá, nadie se río, ni uno, ni uno, ni uno, la verdad, yo me siento apenado, me dijo, no te preocupes guaycoso, lo que pasa es que yo se me olvidó decirte, que esos berriacos son sordomudos, oiga, de verdad, a uno le pasan cacharros bien berracos, de verdad, oiga, eso no es nada, oigan, les voy a contar más bien a ustedes, a los de esta cámara, porque estos de acá, no, resulta que la otra vez, me fui yo a una presentación por allá, por mercaderes, oiga, fue púchica en una discoteca, cuando ya comencé, pues yo, así bien bonito, así como aquí, ¿cómo se llama aquí? ¿cómo se llama? La Trinidad, así como aquí en La Trinidad, oiga, bar, restaurante, La Trinidad, aquí venden una comida tan rica, pero tan rica, que al dueño le da pena venderla, oiga, vendrán, vendrán, es bien rico, oiga, no, cuando dijo, pues púchica, ya terminé yo mi primera salida, y yo llegué y me senté, oiga, vendrán, pues cuando pase la cuarentena, caballos, ay, pues ustedes también, no, y entonces, ya estaba yo así sentado, y una señorita de allá me miró, oiga, me dijo, venga guaycoso, bailemos, bailemos, oiga, y empezamos a bailar, y empezó, que es que las mezclas del DJ animal, yo dije, y eso qué es, las mezclas del DJ animal, el Michael Jackson, oiga, y eso bailaban esos jóvenes bien vacancísimos, y yo empecé, pues también yo así no me quedé atrás, me dijo, qué bien que bailas guaycoso, ese es el paso de Michael Jackson, le dije, no, es que me unté las botas de mierda, y las estoy limpiando, ay, qué cosas, oiga, qué pasan, de verdad, oiga, un paisano que se había pegado una rasca, con ron viejo de caldas, huepúchica, oiga, y se fue con dos chiquillas, pues amiguitas, oiga, huepúchica, cuando ya se terminaron de bailar allá en la discoteca, le dije, entonces, qué mamacitas, y la chiquilla le dijeron, qué no papito, hágame un favor, y nos va a gastar alguito de comer, como siempre, cuando ya se fueron a comprar alguito de comer, huepúchica, cuando ya llegó, y dijo, hágame un favorcito, me da una, dos, tres, sí, tres porciones de pizza, le dijo, con mucho gusto, familiares, no, son fufurupas, pero también tienen hambre. Muchas gracias, paisanos, uy, espero que lo hayan disfrutado, de verdad, muy contento, muy feliz de haber estado aquí, primero que todo, quiero saludar, muy especialmente, a todos mis compañeros, que estuvieron aquí presentes, en el carnaval, del humor pastuso virtual, a mi compañero, Mariano Ruález, a mi compañero, Edgar Salas, a los nuevos, a los que están dando opininitos, en el humor, pero lo están haciendo muy bien, a mis grandes amigos, el Pirri, y el jovenazo, y a mi gran amigo, el joven Harold, Muchísimas gracias, de verdad, muy contento, de haber estado aquí, y espero que hayan disfrutado, de este debut humorístico, que Dios los bendiga, nos vemos en otra próxima oportunidad, muchísimas gracias.